Muy buenas a todos chicos y bueno comparan a Karim Benzema con Leo Messi Si, si, como habéis escuchado Vamos a ello Bueno pues antes de comenzar quiero enseñaros esto que me ha llegado ahora mismo Que es una camiseta y vais a alucinar porque seguramente los fans del Barcelona os gusten mucho Y es la de Guardiola Mirad de que año, que bonita es, que preciosa es Otra para la colección, la verdad que está muy bien, es el año 96 si no me equivoco Y atrás el gran ídolo barcelonista Pep Guardiola La verdad me mola muchísimo Y si queréis conseguir una como esta lo tenéis fácil Abajo en la descripción del vídeo os lo dejo Las redes sociales de FUTESTOR21 donde podéis contactar con ellos Y la verdad tenéis muy buenas camisetas baratas de muy buena calidad Así que ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo y también utilizad el código MANWARE55 Y tendréis un 5% de descuento que está bastante bien Y ahora vamos con lo importante que es que han comprado a Benzema con Leo Messi Bueno pues si, ayer estaba yo en Twitter a ver que decía la gente, etc, etc Y me he topado con esto, con esta encuesta del programa de televisión Estudio Estadio Hola, en esos momentos Benzema es el único jugador que puede sentarse en la misma mesa que Leo Messi Estudio Estadio a las 10 y media Por supuesto mi voto es el no, ahí lo tenéis Y bueno, obviamente salió un 85% Pero hay gente que votó el sí Hay un 15%, exijo saber quién ha votado sí Lo exijo, yo creo que los mismos que han hecho esta encuesta Estudio Estadio, bueno, fue un programa que en su día tuvo bastante fama Tuvo bastante audiencia, ¿no? Se veía bastante Y últimamente en los últimos años yo creo que ya no lo ve nadie Lo ve muy poca gente, es verdad, hombre, habrá alguien que lo vea Pero la verdad es que lo ve muy poca gente Y en los últimos años lo que más se caracteriza es por esto Por hacer encuestas ridículas en Twitter Para ganar un poco de fama, para que se hable de ellos, etc Por lo cual estoy haciendo lo que ellos querían Que es darles un poco de publicidad Que yo no soy nadie tampoco para darles publicidad Seguramente tengan menos audiencia que ellos Pero es lo que buscan, que se hablen de ellos, ¿no? Pero es que lo han conseguido Es que no puedo evitar no comentar esta puta mierda Porque es que, de verdad ¿De verdad me estáis diciendo que Benzema ahora mismo es comparable a Leo Messi? Hostia, no me jodáis por el culo Que vale que Benzema me parece que es muy bueno Tiene muchísima calidad Porque me lo parece, me parece que es un futbolista muy bueno Y ahora mismo está en una racha increíble Batiendo récords como Madrid, etc Muchos goles Pero hombre, pero hombre Sentarse en la misma mesa de Leo Messi No he visto ni el programa ayer Porque ya después de esto, de verdad No se merecen ni ver el programa Yo por lo menos ayer dije Es que paso hasta de saber Qué cojones van a hablar sobre esto Porque no me interesa Supongo que se están refiriendo Ahora mismo, al momento actual, ¿no? En el día de hoy Que están los dos muy bien Pues Benzema como que es el único que se puede sentar En la misma mesa Tampoco, tío, tampoco Pero vamos a ver Que aunque marquen muchos goles contra el Atleti Contra el Leganes O sea, gente Cuando la liga está sentenciada desde hace un mes Me da igual Me da igual Karim Benzema es muy bueno Sí ¿Aparecieron los momentos importantes este año? No Pues ya está Salah está por delante de él Mané también De Ligt también De Jong también Por favor Son el coreano Por delante de él también Yo creo que eso es por lo menos Si alguien se tiene que sentar en la mesa este año En la actualidad Y todos para ver quién gana un balón de oro Por supuesto tendrían que estar esos por delante de Benzema De verdad Que el Madrid este año ha estado mal Ha estado mal No pasa nada A ver También el año pasado El Barcelona Bueno Nosotros hemos ganado liga Y hemos ganado copa Pero me refiero que Hubo años que el Barcelona estuvo muy mal Muy mal Y no pasa nada Y yo Años que el Barcelona no ha ganado nada No he reclamado el balón de oro Para ninguno del Barcelona Para ninguno Para ninguno Ni he dicho Oh, es que Messi que bueno es Y este que bueno es Que era muy bueno Sí Pero no podía reclamar nada Ni podía hacer el ridículo De esta manera Esto es absurdo No tiene sentido ¿Qué cojones es esto? Por favor Estudio Estadio Que sois televisión pública ¿Eh? Que esto se emite con mis impuestos Pero por favor Hostia Pero lo bueno de todo Es que ellos ya sabían Que esto iba a generar polémica Repito Ellos hacen esto Para que se hable de ellos Porque si no No tiene otra explicación No tiene otra explicación Me parece de verdad Surrealista Surrealista Que se compare a Benzema Con Leo Messi Aunque lo que busque Sea un poco La polémica Un poco la fama Hombre yo creo que Hay límites Hay límites del humor Hay límites de hacer el ridículo Y yo creo que Todos buscamos siempre Que se nos vea Todo el mundo Yo soy el primero No soy hipócrita Busco hacer una miniatura Un poco más Bueno Que la gente Le llame Para venir a ver mis vídeos Los títulos Eso siempre Yo creo que todo el mundo Eso lo hace Es evidente Cuando te dedicas a esto De la comunicación Tú quieres que la gente te vea Es lógico Pero hombre una cosa es Hacer un poco de clickbait Una cosa de tal Y otra cosa es esto ¿Qué es esto? Porque esto A mí no me llama verte Lo que me llama es Bloquearte Apagarte para siempre Y no verte nunca más Porque hombre Repito Y no es una falta de respeto a Benzema Me parece un excelente futbolista El único O de los pocos Que este año en el Madrid Ha dado la cara Ha tirado del carro Pero es verdad Que en momentos importantes Este año No estuvo Contra equipos un poco importantes En Champions Etcétera No estuvo Que no es culpa de él Por supuesto El equipo no funcionaba Pero hombre Que no es el año Para comparar a Benzema con Messi Ni ahora que está muy bien Ni esas últimas semanas Que está extraordinariamente bien Que soy el primero en decirlo Está muy bien Está a un nivel impresionante Impresionante Pero de ahí A compararlo con Messi Me parece Que no tiene sentido Así que simplemente quería decir esto Darme opinión sobre esto Ayer según lo vi Digo Bueno esto es broma fijo Y me metí Porque bueno Supone que O yo pensaba Que tenía la cuenta Verificada Pero no Y lo busqué Seguramente sea fake O es una parodia Y yo fue lo que pensé Pero no Es la cuenta oficial De Estudio Estadio Es la cuenta oficial Yo estaba alucinando Pero como puede ser esto cierto Me puse a leer un poco Los comentarios Bueno La gente Por lo mismo que yo Estaba alucinando Pero que hacéis Esto No tiene vergüenza Bueno De todo Es normal De verdad Es que esto ya es No sé Es como lo máximo Es lo más absurdo Que he visto en mucho tiempo Sin sentido No sé Y no es por ser culé Esto no es por ser culé De verdad Que no es por ser culé Pero yo creo que Muchos de Madrid Están de acuerdo conmigo Que esta comparativa No tiene sentido Yo creo que muchos de Madrid Están de acuerdo conmigo Que esto de verdad No tiene sentido Ninguno además Pero ninguno Lo dicho Hay muchos medios de comunicación Que ya no saben qué hacer Para llamar la atención Y quería comentarlo Porque me pareció Hasta gracioso Vamos a tomárnoslo como broma Como que es gracioso Porque en el fondo lo es Esto es un chiste Así que lo dicho Dejadme en los comentarios ¿Cómo opináis vosotros sobre esto? Si creéis que es normal Si creéis que tiene su lógica Porque igual hay gente que piensa Bueno Hay un 15% Que piensa que tiene lógica Es decir Igual no estamos tan mal todos Y la gente no está tan loca Hay gente que piensa eso Por lo cual Supongo que es respetable Pero hay un 15% Que opina Que sí Que Benzema puede sentarse En la misma mesa Que Leo Messi En fin Dejadme en los comentarios Que opináis sobre esto Por supuesto Dejadme en like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!